¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que el mundo sálvame vuelve por sus fueros y es que David Valdepera ha estado en un podcast con Malver, el youtuber este Carrasquista, y digo Carrasquista porque él mismo, lo vamos a escuchar ahora, se autodenomina e incluso llama maltratador. ¿Cómo tenéis el ser, el maltratador? ¿Cómo lo tuvisteis ahí? Bueno, preguntándole por qué lo tuvisteis ahí si eso ya estaba grabado, algo que también nos preguntábamos todos. Claro, David Valdepera va a entender que eso tiene sus pasos, que como lo ibas a despedir meses antes, si la gente entender por qué se le ha despedido, que se tuvo que hacer así, ¿no? Lamentable, todo show, toda televisión, todo dinero, toda economía, es lo que a mí me pareció que se hizo. Pero bueno, vamos a ver lo que ha dicho David Valdepera y vamos a ver lo que le ha respondido Antonio David Flores, que últimamente está bastante activo en su canal de YouTube. Yo me alegro en ese sentido. No es que me haga eco últimamente de noticias sobre Antonio David Flores, porque al final, bueno, él está hablando de temas parecidos a los que podemos estar hablando nosotros, y a no ser que diga algo que sea contra Sálvame y demás que nos pueda interesar, pues bueno, en este caso parece que nos puede interesar. Con lo cual comento esta noticia, en la cual, insisto, vamos a ver primero, vamos a ver primero qué es lo que ha dicho David Valdepera para poder entender la respuesta de Antonio David Flores, ¿vale? Yo, como espectador, creo que si habéis cometido un grave error, el documental de Rocío Carrasco era necesario, pero no se ejecutó de la mejor forma. ¿Qué análisis se ejecutó de la única forma que se podía ejecutar? ¿Qué vas a decir tú? Yo creo que, no, yo creo que se ejecutó. Primero, yo no hice ese documental, desconocía qué te estaba pasando en ese documental. Esto no me lo creo yo. Desconocía lo que estaba pasando en ese documental, siendo amigo de Rocío Carrasco. Desconocer lo que estaba pasando en ese documental, lo que se contaba en ese documental, éste lo tenía que saber con pelos y señales. Hasta dos días antes de su estreno. Porque yo sabía que Rocío iba a grabar un documental... Hasta dos días antes no se enteró, mentira. Contando su historia, esa historia que todo el mundo... Ojito, que lo decía hasta Carlota Corredera, que tampoco sabía lo que se iba... Hasta que no lo vio, ¿sabes? Ya le entró la vena feminista. Lo había contado durante muchísimos años. Ella se había mantenido en silencio. Yo lo que desconocía es hasta qué punto ella se abría. Lo que le pasaba tenía un nombre. ¿Por qué? Porque la sociedad ha evolucionado en los últimos años. Sí, pero lo que a mí no me cuadraba era cuando se grabó el documental y ya se sabía cuál era el testimonio. Se sabía cuál era el contenido de ese documental y aún así se mantuvo al maltratador con contrato en pleno directo hasta el día de ponerle el... Esto es algo muy criticado. Si para vosotros era un maltratador, si para vosotros era un maltratador, para la justicia no, para vosotros sí, ¿por qué lo mantuvisteis tanto tiempo ahí, no? O sea, ¿esto cómo se explica? O sea, por más que aquí quiera intentar responder David Valdepera, no, pero bueno, lleva sus pasos. Nadie entendería que se lo hubiera despedido meses antes cuando se estaba haciendo el documental porque, claro, era como desvelar, ¿no? Por más que intente decir, no cuadra. O sea, si Telecinco y media se es legal y quiere llevarlo todo a rajatabla, a un maltratador vais a estar metiéndolo, según vosotros, según Valdepera, vais a estar metiendo a un maltratador en una televisión donde se puede cruzar con cualquier mujer o con cualquier persona, no sé, no sé, no sé, ¿no? Esto demuestra que era un negocio y que no es un maltratador. La justicia está ahí, ¿no? Un tráiler en la cara. ¿No te parece un poco incoherente de cara a la cadena que se esté demonizando a una persona pero luego se la mantenga allí hasta el último momento para exprimirla y aprovecharse de eso? Yo creo que... Que era la incoherencia y Telecinco van unidas, ¿no? Antonio David lo despidieron una vez ese... Llevaba semanas, meses grabado, seguramente. Ya, bueno, pero escúchame una cosa, pero tendrás que mostrar el por qué tomas una decisión de despedirlo. De forma pública. Hombre, porque, perdona, él había contado su vida públicamente siempre. Había contado su versión pública. Y que conste que yo no estoy defendiendo a ese ser, ¿eh? Que conste, ¿eh? No, pero... Y que conste que yo no estoy defendiendo a ese ser, ¿no? Si nos ha quedado claro que eres carraquista, pero sinceramente yo sigo flipando como a día de hoy. Después de todo lo que ha sucedido, vale, era por negocio. Yo entiendo que Malver sigue trabajando en los podcasts que tienen que ver con Mediaset y tal. Pero bueno, podía desquitarse un poquito ya, ¿no? En plan, bueno, esto ha sido un negocio que ya se ha hecho. Ya Rocío Carrasco no va a aparecer más por Telecinco, presuntamente. Creo que, presumiblemente, no vaya a aparecer más por Telecinco. Vamos a olvidar un poco, bueno, ese pensamiento dictatorial, ¿no? Pero no, Malver sigue siendo bastante carraquista. Creo que Rocío lo había contado, grabado, y cuando se estrena, o sea, las cosas tienen unos pasos y tienen una cierta lógica. Tú imagínate que se despide Antonio David antes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo despides sin nadie? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ah, porque Rocío cuenta... ¿Cómo viviste aquel momento? Recuerdo que fueron como cuatro minutos de en silencio, él con la vena de la María Patiño aquí la final. ¿Desafiándome? ¿Desafiándote a ti qué? Porque él sabía que tú eras amigo de Rocío Carrasco. Sí, claro, es amigo de Rocío Carrasco, pero dos días antes del documental se entera de todo lo que había, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo nunca hubiera contratado a Antonio David, y lo he dicho muchas veces. Yo no lo hubiera contratado nunca. ¿Cómo viviste aquellos cuatro minutos de mirada fija hacia ti de él, de una mala hostia increíble, después de ver el trailer? Una secuencia de una película de terror brillante. ¿Tuviste miedo? No, miedo porque... Hombre. Miedo no, hombre. ¿Qué va? No tiene miedo. ¿Por qué va a tener miedo? Si es una persona que habla, dialoga. De hecho, va a contar que tuvo una conversación con él después de eso. ¿Qué? ¿Cómo me hacéis eso? Evidentemente. Tendrá una pequeña charla con él, un debate, una bronca, llamadlo como queráis, pero nunca iban a llegar a las manos. Miedo no, porque sabe perfectamente que Antonio David Flores no llegaría nunca a ese límite. ¿Qué pasó después de terminar ese programa? Estuve hablando con él. ¿Y cuál fue la conversación? Él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así y tal. Y yo lo que le dije, yo no había visto el documental. Y él lo que intentaba saber es hasta dónde iba a Rocío, porque en el trailer Rocío daba una pincelada de que iba a contar su historia, pero no se sabía nada más. Yo le dije, no lo sé porque no lo he visto, ni lo he hecho yo, pero yo te digo que tendrás que enfrentarte. Has estado hablando toda tu vida. A ver si vas a ser el único que tiene derecho a hablar. Pues ahora. Si tienes miedo, pues ahora será. Es el turno de ella. Él le dije, y no vayas por ahí. Porque la primera frase que pronunció después de los cuatro minutos de silencio de estar mirando a un lado y a otro fue, ¿cuánto le han pagado por esto? Sí, 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 sí. No, pero es que totalmente. ¿Cuánto le han pagado por hacer algo que es injusto, no? ¿Qué me habéis hecho? Es que esos cuatro minutos tuvieron que ser eternos. Imaginaros que vuestros propios compañeros, informados, el 80, el 90% de tus compañeros, de tus jefes, por supuesto, saben que te están preparando una masacre brutal contra ti, contra tu vida, contra tu familia en general, ¿no? Contra tu propia hija, contra su propia hija, ¿no? Y yo le dije, no vayas por ahí. Pues seguramente que menos de lo que has cobrado tú. Le dije, no vayas por ahí. O sea, no tiene ningún sentido que tú digas eso. Y fue la última conversación que tuve con él. Vale, pues esa fue la última conversación que tuve con él. Vamos a ver ahora a Antonio David Florex exactamente qué es lo que ha dicho en su canal de YouTube. Bueno, el malagueño responde a las declaraciones del exdirector de Sálvame en el podcast, querido hater de Malver. Antonio David considera que Valdepera tuvo mucha suerte de trabajar con personas que le hicieron su trabajo muy fácil. Él no inventó absolutamente nada. En mi opinión, dice Antonio David Florex, cito palabras textuales, lo que hizo fue deteriorar el concepto del mundo del corazón. Valdepera, Alberto Díaz Cabezón, Adrián Madrid y Óscar Cornejo han sido los que han destrozado por completo el mundo de la prensa del corazón. Y se han cargado Telecinco, diría yo también, ¿no? Declaró el malagueño. Sobre Sálvame, Valdepera quiso justificar el modus operandi, aclarando que se trata todo de un espectáculo. Una cosa es el show, el entretenimiento, y otra cosa es la destrucción, la difamación, juriar, calumniar y destruir personas y arruinar la vida de personas. Yo lo he dicho siempre también. Es decir, una cosa, si Gustavo Sálvame era porque de una noticia hacían un show. Pero una cosa es hacer un show de una noticia y darla en otro sentido, como por ejemplo enzapeando y demás, y buscarle un poco las cosquillas a la noticia. Y otra cosa es difamar, calumniar, imputar delitos. Ahí ya estamos hablando de otras cosas, evidentemente, ¿no? Bueno, por lo tanto, no podemos mezclar el entretenimiento con la destrucción, decía Antonio David. Lo que no se puede entender como entretenimiento y show es provocar a famosos cuando están en la calle, haciendo su día a día, meterles una cámara, provocarles a través de preguntas incómodas, porque eso les va a dar rédito y les va a dar entretenimiento, según lo que entiende un director de televisión de un programa de televisión como David Valdepera. Bueno, yo en este sentido siempre he dicho lo mismo. Yo creo que cuando una persona, eso debería estar en la ética profesional de todas las cadenas en España, de todos los medios de comunicación en España, que se pusieran de acuerdo. Yo he estado en la calle, como sabéis, y muchas veces se ponen de acuerdo entre ellos cuando terminar de preguntar. Entonces, creo que deberían de ponerse de acuerdo en, si un famoso no quiere y está incómodo, y te ha dicho varias veces, no voy a hacer declaraciones, de cortar antes, ¿vale? Muchas veces cuando un famoso se para y habla cinco minutos, ya entre ellos dice, bueno, vale, bien, todo bien, venga, venga. Y yo he visto y he presenciado y he estado en presente, e insisto, cuando estuve grabando, a ver si veíamos a Irene Rosales, a Kiko Rivera, a Lelarta, cuando estuvo, no esta anterior vez, sino la anterior, Irene Rosales, pues bueno, se le preguntó, se la estuvo persiguiendo durante cuatro o cinco minutos, y ya uno de ellos, que llevaba la voz cantante del periodismo en Sevilla, dijo, bueno, ya, ¿no? Venga, chicos, ¿vale? Como diciendo, no vayas tú a perseguirlo, porque aquí todos cortamos con esta exclusiva, cada uno que saque lo suyo, ¿no? Hay una ley no escrita que, bueno, que cuando terminan de preguntar, que ningún compañero persiga a Irene Rosales, por ejemplo, en este caso que os estoy poniendo, para seguir teniendo más exclusiva, ¿no? Aquí nos conformamos, ya hemos sacado unos totales, venga, perfecto. Entonces, lo que digo, ¿no? Yo creo que debería de haber un límite en el tema de las preguntas. Bueno, Antonio Ví también dice todo esto, Daíbal de Pera, ni es show, ni es entretenimiento, es terrorismo de la información, y eso es lo que están haciendo durante muchísimos años. Y no lo digo yo, que también, sino que tenéis más de 100 sanciones administrativas por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no habéis puesto ningún tipo de remedio en más de 14 años. Mediaset ha sido totalmente permisiva con esa actitud que roza la delincuencia, saltándose el Estado de Derecho bajo el entendimiento de lo que es un show. Bueno, y los juicios están ahí y cuando pierden los juicios será porque realmente no lo han hecho bien. ¿Que le compensaba económicamente pagar la multa y seguir con la faena? Pues le compensaba, pero realmente ético y moral no es, ¿no? Y tendríais que estar no por la operación de luz solamente, sino por otros muchos juicios que os vendrán penales delante de un juez y cuidado que la suma de las condenas pueden llevar a la gente a prisión. Sea un poquito más honesto, entona el mea culpa que a muchos de vosotros vendría muy bien. Yo siempre soy de decir que cuando alguien comete un error debe de pedir disculpas y al igual que yo lo he hecho en alguna que otra ocasión, creo que ellos, oye, mira, tienen que entonar el verdad, como dice Antonio Aviv, el mea culpa, mira, nos cegó el dinero, nos cegó el show, me dejé guiar por los directores, pero yo también tengo la culpa, yo qué sé, yo creo que no estaría mal, pero bueno, al final, bueno, ellos siguen, siguen y siguen y encima tendrán la suerte de colocarse en otro lugar, ¿no? Mi gente, nos vemos en otro vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!